Ante ministros y secretarios de Estado, embajadores y representantes de la sociedad civil y de las poblaciones, fueron presentados los avances de la reparación de las comunidades indígenas del departamento de Altavera Paz, que fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. La actividad se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y contó con la participación del presidente de la República, Jimmy Morales. La presentación de la política de reparación estuvo a cargo del personal de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Así, yo creo que se ha trabajado con el plan y con el Ministerio de Finanzas, dos cosas como uno, tratar de visualizar lo que va a ser el desalzamiento de las comunidades y, por supuesto, la participación de recursos. Para el presidente, se aumentó de 107 a 182.4 millones de quetzales designados para la reparación de los pobladores. La política de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica fue aprobada en noviembre de 2014 por el Estado de Guatemala. Tiene una duración de 15 años, es decir, que concluye en el 2029 e incluye un resarcimiento económico e individual y colectivo para 2,329 familias de 33 comunidades. Para DCATV informó Noé Pérez.